Hola nenis, ¿qué tal? ¿Queréis arreglaros conmigo y de paso saber qué tal funciona esta paletita que ha sacado Mac para estas fiestas? ¡Vamos allá! Bueno, pues aprovechando que me he puesto los rulos y que una no tiene vergüenza o la tiene toda por no gastarla, no lo sé Os voy a enseñar este cachirulo que compré en Aliexpress Que va muy muy bien para cuando quieres secar todo el pelo de golpe Es todo de plástico, tiene unos pequeños orificios que hacen de salida de aire para que no se quede todo dentro estancado y no salga volando Me gusta mucho utilizarlo, sobre todo cuando llevo los rulos porque reparte el aire, tanto el frío como el caliente, por toda la cabeza por igual Aparte de que las manos quedan libres y puedo hacer otras cosas Una vez termino es simplemente doblarlo y en cualquier cajón, en cualquier rincón se guarda perfectamente porque es muy pequeño y compacto Y de golpe y porrazo pasamos al maquillaje, voy a empezar por los ojos con la sombra Glow de Colourpop Y la voy a utilizar a modo de prebase Para luego aplicar el resto de sombras A continuación los tonos de transición los voy a utilizar de la paleta Iconic Pro 2 de Makeup Revolution Primero el tono marroncito más claro En toda la cuenca Y luego el marrón más oscuro Enfatizando más en las partes externas de ambos ojos Y si, ahora por fin pasamos a la paleta de MAC Que es la Snowball Eye Compact Gold Esta paletita tiene 6 sombras Maravillosas Algunas Caen un poquito Pero nada que no se pueda remediar Precisamente por eso me estoy maquillando los ojos antes que el resto del rostro Empiezo aplicando la sombra dorada con el pincel que trae la propia paleta Pero en seco no me gusta el resultado Así que voy a continuar con los dedos Aviso que en mojado no he probado ninguna de ellas Luego voy a utilizar el tono marrón satinado En la parte externa del ojo Llegando más o menos hacia la mitad del ojo Para levantar un poquito el párpado Y ahora con la sombra negra mate Voy a marcar la V externa Que por cierto tengo que reaplicar varias veces Porque esta sombra no es tan intensa como esperaba Primero lo aplico con un pincel de punta muy compacta Y luego con otro más suelto difumino Con el tono crudo satinado Ilumino el arco de la ceja Y aquí la cámara decidió que no quería grabar Como ponía el tono plateado en el lagrimal Ahora con un pincel biselado Y la misma sombra negra mate Voy a dar un poquito de color En la línea de las pestañas inferiores Me limpio un poco la carita De toda la purpurina que ha caído de las sombras Ahora empiezo con el maquillaje del rostro Y lo primero que voy a aplicar Es el primer de Sleek de Urban Decay Que ahora mismo es mi favorito La base de maquillaje que estoy utilizando Es la Prolongue Nourishing Waterproof En el tono NC25 de MAC También mi favorita Por ahora Y la voy a sellar con los polvos crema maderas de mirurgia En el tono 01 natural También y desde hace muchísimos años Mis favoritísimos Y como veis no uso corrector Porque no me gusta usar corrector Para el contorno utilizo los polvos Hoola de Benefit Para las cejas voy a utilizar Dos productos de la marca NYX Primero el lápiz micro En el tono brunet Y luego el Tinted Brow Máscara También en el tono brunet En las pestañas aplico la Máscara Roller Lash de Benefit También una de mis favoritas Y ahora voy a utilizar dos lápices negros Uno con la punta muy afilada De la marca MMM Que voy a estar aplicando en la línea de pestañas inferiores Y el otro con la punta roma Lo voy a utilizar en las pestañas superiores Ahora voy a utilizar la paleta Not Cracker Sweet Copper Face de MAC Esta paleta es de las navidades pasadas Y primero voy a utilizar el colorete Y luego como digo de la misma paleta Voy a utilizar el iluminador Ya casi para acabar Voy a utilizar el labial de Milani Double Espresso Es el tono 38 Y es un marrón cobrizo Con destellos dorados precioso Ahora ponemos el toque mágico de las pestañas Soltarme el pelo Y listo Pues este es el resultado final Que os parece Espero que os guste Y bueno Tema Paletita de MAC Yo de normal Uy como brilla Yo de normal No soy de gastarme el dinero En una paleta Tan carisísima Porque A ver Solo trae Seis sombras Y hombre Salen caras Pero bueno Fui a por otra cosa A MAC Y cuando la vi Me llamó muchísimo la atención Porque me parece Una paleta perfecta Para fiestas Tiene un negro mate Un negro con destellos plateados Un marrón satinado En cámara no se aprecia bien Pero este es un dorado Este es un plateado clarito Tirando a blanco Y este es un color crudo satinado Entonces Para maquillajes de fiesta Perfecto O sea es una paletita Que tú te la coges Te la llevas a donde sea En estas fiestas Que muchas veces Te vas a cenar A casa de amigos Familia Quien sea Y para lo que es la cena Quieres estar cómoda Y te llevas todos los trastos Para después cambiarte Y salir Y todas esas cosas Es una paletita Que va muy bien Porque es pequeña Y tiene Unos tonos Preciosos De fiesta Lo único que le falta Es un color de transición Lo único Como brilla la condenada Creo que es una paleta Que a pesar de ser carisísima Es carísima Le voy a sacar mucho partido Ya digo Para cualquier salida nocturna Se puede hacer Un maquillaje más sencillo Más sofisticado Y nada Que me ha encantado Que fue amor a primera vista Y bueno Pues ya tengo mi autorregalo De Santo Papa Noel Reyes Y cumpleaños Ya con esto Ya me doy por satisfecha Pero bueno Una tiene que autorregalarse Cositas de vez en cuando ¿Verdad? Pues eso Y nada chicas El secador de pelo El cachirulo de AliExpress Que ya veis que Para deslizarme los rizos Me ha ido bastante bien Es muy práctico Porque es practiquísimo Dobladito No ocupa nada de espacio En cualquier cajón Y a la hora de secar el pelo Sobre todo como yo Que hoy llevaba rulos Genial Porque me lo he secado por toda la vez Y la verdad es que muy bien Y nada Eso Bueno pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así por favor Un me gusta Comentadme Decidme si os apetece Que haga algún otro maquillaje O ya con este Cerramos el catálogo Vosotras me diréis Suscribíos Recordad que tenéis que activar La campanita Para recibir las notificaciones Cada vez que suba un vídeo Compartid A ver si llegamos pronto A los 2000 Y hacemos un sorteito nuevo Que ya tengo pensado Que es lo que os voy a preparar Pero de momento Somos unos 1500 aproximadamente Todavía falta un poquito Para que haya sorteo Así que si me ayudáis Compartiendo Os lo agradece de mucho Y nada Que ya está Que ya me callo Y me despido Como siempre Muchísimas gracias Por estar aquí Por ver mis vídeos Por apoyarme Y ayudarme Y nada Que ya está Que ahora sí Ya me callo Y me despido No sin antes Recordaros Que si queréis Nos vemos pronto En un siguiente vídeo Chao Momento Por ser ridícula Es todo un poquito De vergüenza A mí no me hicieron Para poder Chao